Son las 7 de la mañana con 32 minutos, amigos, estamos de regreso en primera impresión para hablar acerca del segundo encuentro Women in Energy Ecuador 2019. Para eso nos acompaña María Augusta Cueva, gerente del país de Slumber Production Management. Bienvenida, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Sofía, muy amable por la invitación. Bueno, abogada de profesión con un doctorado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especialización en Derecho Mercantil en la Universidad de Salamanca de España. ¿Cómo es que una abogada pues llega a involucrarse y a vincularse tan profundamente con la industria petrolera? Bueno, la historia empezó creo cuando decidí la carrera que tenía que estudiar y pensé en Derecho como una gama que te permite una plataforma de amplia visión, de amplio espectro. Pero siendo abogado creo que tienes un conocimiento general de varias fases de las industrias de cualquier tipo. Y cuando ingresé a la industria petrolera exactamente hace 13 años, un 13 de diciembre, se abrió un mundo diverso en el cual encontré una compañía multinacional que daba oportunidad no únicamente de género o de especies, sino de diferentes formas de pensamiento, diferentes estrategias para formar parte de un equipo sólido que crea innovación, tecnología y desarrollo. Entonces me enganché en la industria petrolera y yo creo que el sector energético, no en Ecuador, en el mundo, es un importante motor de la economía. Y este foro del que vamos a hablar en un momento es un espacio que se creó hace aproximadamente 5 años por la Sociedad de Ingenieros de Petróleos a nivel internacional. Y se crea un capítulo que se llama Women in Energy, en el cual no es un foro de extremos o feminista o que trata de tener un tratamiento especial para las mujeres. Es simplemente un espacio que permite contagiar las buenas prácticas de las empresas para permitir estos espacios de liderazgo que necesitamos cada vez más en pos de la productividad. Pero yo le preguntaba eso precisamente porque hace algunos años era aún más difícil pensar en mujeres incluidas dentro de todos estos campos que tienen que ver con energía, ¿no? Y mucho más también de la industria petrolera. Por eso le preguntaba cómo logró insertarse y pues irrumpir en un mundo que ha estado más o menos reservado para los hombres únicamente. Creo que la historia y lo bonito de ver la historia es la evolución y cómo logré insertarme. Yo creo que hay un tema de compromiso y hay un tema de tener las ganas de hacer las cosas bien. Yo creo que el talento, la potenciación no tiene género, no se trata de ser hombres o mujeres. Yo creo que es simplemente generar esos espacios idóneos que permiten tanto a hombres como a mujeres el avanzar en base a méritos. Y yo creo que ese es el secreto de todas las empresas. Las empresas exitosas y que piensan en brindar esas oportunidades porque hay estudios que prueban que para las mujeres es más difícil alcanzar cargos directivos, por ejemplo. Te comento un tema que hemos analizado históricamente. En el tema de reclutamiento, cuando contratamos personas profesionales, el número es casi a la par de hombres y mujeres. Es en el camino en el cual tú ves un decrecimiento de aquellos cargos de liderazgo en los cuales las mujeres, porque optamos por ser mamás, a veces dejamos un poco de lado la carrera. Y lo bonito de estas iniciativas es que necesitas tener buenas prácticas que te permitan converger las dos cosas. En mi caso particular, después de entrar en Slumberger, he trabajado en tres países diferentes, estuve los últimos siete años en Estados Unidos, soy mamá de dos maravillosas hijas, tengo un esposo y un compañero que me apoya. Entonces, yo creo que el secreto está en balancear de una forma adecuada tu equipo interno de tu casa, que es parte de tu trayectoria, y naturalmente balancear lo que es las iniciativas que tienen las empresas para promover esto. Y las políticas de retención. Una cosa es contratar personas, otra cosa es retener a esas personas y permitirles el crecimiento. ¿A través de qué? Buenas prácticas. En este foro va a venir Shona Nunan, que es la presidenta a nivel internacional de la SPE, y nos va a hablar justamente de cómo la revolución tecnológica es un aporte que permite balancear este difícil ritmo de trabajo y vida familiar. Pero existen herramientas. Y yo creo que tiene que haber una conciencia, y no quiero hablar únicamente del mundo corporativo, quiero hablar del mundo público. Cuando empezamos esta iniciativa, recibí una acogida espectacular del Ministerio de Recursos No Renovables, en que me dice, quiero participar, quiero abrir el evento, porque es un evento que nos preocupa absolutamente a todos. Entonces, yo creo que es generar los espacios a nivel general, local e internacional, para decir, ¿sí se puede? Por supuesto que se puede, siempre y cuando tengamos aquellos foros, conversaciones y prácticas honestas. Lo que yo te decía, no se trata de crear espacios diferentes o privilegiados. Ninguna mujer quiere llegar a ningún cargo por un número. Quieres llegar básicamente porque existe el mérito detrás de tu trayectoria, de tu carrera. Y creo que esas prácticas son contagiosas y tenemos que hablar más de ellas. Y me hablaba usted de algunos expositores internacionales que van a estar en este encuentro, Women in Energy Ecuador 2019. ¿Quiénes son? Y bueno, ya me imagino que hay mujeres y hombres interesados en asistir a este encuentro. Muchas gracias por la pregunta. De hecho, es un foro que no es exclusivo para mujeres y creo que esa es la primera cosa que tenemos que tener presente. Vienen expositores a nivel internacional de energía eólica, de energía solar. Vamos a hablar de las nuevas tendencias de la industria petrolera en la cual, en materia de tecnología amigable con el ambiente, se han hecho avances impresionantes. Va a estar el señor ministro del medio ambiente también, hablando de las tecnologías punto verde y cómo básicamente la industria petrolera, que es una industria que genera recursos, necesita ser más amigable con las comunidades. Y creo que es un tema de interés común. ¿Quiénes más vienen? Estará entre las panelistas una profesional británica que ha trabajado para la NASA y que nos habla un poco de vencer estas barreras que tenemos en el camino sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en el tramo de mujeres. Es un tema impresionante en cuanto a cifras. La embajada de Estados Unidos nos ha apoyado con dos conferencistas que tienen experiencia en Argentina y México. Tenemos compañías como Slumberger, por supuesto, con foros de energías renovables ya en práctica en el país. Acabamos de traer dos taladros que son básicamente amigables desde el punto de vista del medio ambiente. Está Jaliburton, está Certecpet, están compañías como Ecopetrol que delegan desde Colombia profesionales que mujeres que tienen mucha experiencia en materia de operaciones. A veces decíamos, sí, en el pasado la tarea operativa para mujeres en un campo teniendo rotaciones de 12 días en el campo, 3 en la ciudad. Ha sido difícil, pero se han ido acomodando las industrias y creo que eso es lo que tenemos que propiciar y hablar. Con el tema de la tecnología que usted estaba mencionando también, que ayuda a que se incluyan más mujeres, ¿esto de alguna manera va a motivar a que más mujeres busquen vincularse a estos ámbitos de la ciencia, a los que tienen que ver con la energía? ¿Cuáles son los porcentajes actualmente de mujeres que están incluidas dentro de todas estas industrias? Mira, el gol, realmente la meta es llegar al 25%, que suena un número todavía pequeño. Sin embargo, comparado con los años anteriores, estamos hablando de pasos gigantescos. Y lo que yo te decía, el tema numérico es una fórmula, es un medio, pero no debe ser el gol. Básicamente yo creo que si logramos implementar estas estrategias, los números van a crecer por sí mismos. No porque tengamos que obedecer como objetivo un número, sino porque necesariamente las mujeres van a tener las plataformas que permitan, de forma igualitaria y sin ningún privilegio, caminar a la par en materia de género. Entonces, yo te digo, las fórmulas, los números a veces te asustan, pero creo que vamos en la tendencia correcta y el mensaje es muy esperanzador. Creo que tenemos que motivar más gente y ese es el rol que creo que como mujeres, como profesionales y como privilegiadas de un mundo en el cual nos han permitido, de alguna forma potenciar aquellos talentos que todos tenemos, hombres y mujeres. Creo que eso es lo que estamos buscando. Muchísimas gracias por acompañarnos. El próximo martes 10 de diciembre entonces se desarrolla el segundo encuentro Women in Energy Ecuador 2019. Nosotros nos despedimos ya, amigos y amigas. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos acompañarles. Viene Carla Larrea. Recuerden, esta semana estamos festejando a la carita de Dios a Quito, la capital de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y ella se encuentra desde Chimba Calle, desde la estación del tren con más noticias. Así es que quédese con nosotros. Gracias. 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 Gracias.